Los estatutos del PRD son muy claros en cuanto a las sanciones a que son acreedores quienes atentan contra los actores y representantes populares del mismo organismo político, por lo que se puede iniciar un proceso de expulsión del diputado Alejandro Luna, pero tendrá que ser a petición de algún interesado, afirmó su dirigente en la entidad, Emiliano Ramos. Lo que Zambrano ha dicho es que la actitud de Alejandro Luna lo pone en un estado en el cual cualquier militante del partido que se declare la suspensión de sus derechos lo va a lograr, pero tiene que haber alguien que declare que solicite la suspensión de los derechos dada la conducta. Lo que Zambrano viene diciendo es que ya la conducta de Alejandro Luna acredita o acumula lo suficiente para ser suspendido de sus derechos. Aclaró que habrá que esperar a que algún militante del partido lo solicite, pues él no lo puede hacer por su calidad de presidente estatal. Porque yo soy el presidente del partido, no lo voy a solicitar, tiene que haber alguien que lo solicite y no lo decreto un servidor, se va a la comisión de garantías y se acuerda, pero no vamos a acordar todavía como comité solicitar, tampoco lo descartamos. Dijo que al momento nadie ha levantado la mano para iniciar el proceso, pues el argumento tiene que ser muy bien fundamentado para que pueda proceder. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.